O concesivas ¿Por eso? ¿Concesivas? ¿Qué significa concesivas? Objetan una proposición ¿Proposición? ¿Proposición? ¿Dije? Yo no me equivoco, niño Concesivas A ver, a ver ¿Esto no es esto? ¿Esto no vas a ir a baño? ¿Esto no vas a ir a baño? Julio Yo no me corrigo, he hecho mal ¿Estás durmiendo en clases? Si no quiere, hábase ¿Dónde están los pies? ¡Dónde están los pies! ¡Dónde están los pies! ¡Dónde están los pies! ¡Dónde están los pies! ¿No ha visto ese video, Clif? No Una maestra, una maestra del estudiante y la ve a un clip Maestro o maestra? Maestro ¡Reváltese! ¡Oye, maestra! ¡Oye, maestra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! A ver, ¿quién me dice una escra de la Concesiva? ¡No sabe! ¡Oh, Julio, dime o no! ¡Concesiva! ¡Por notar! ¡Por notar! ¡Por notar! ¡Por notar! ¡Por notar! ¡Por notar! ¿Qué dice una escra de la Concesiva? ¡No! ¡Aunque! ¡Pau! 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 Gracias.